La panelista de Land dio su opinión en Twitter sobre lo que habló el ex conductor de intrusos ni bien pisó suelo argentino. Tras ocho meses de estar soltero luego de separarse caóticamente de Romina Pereiro, Jorge Rial contó cómo fue embarcarse en un nuevo romance con Josefina Pouso, quienes en un principio negaron todo tipo de vínculo, pero una amiga de Janina Latorre les tomó una foto mientras cenaban en Madrid. Cuando las imágenes comenzaron a circular en los portales de Argentina, el conductor de Argenzuela estalló en furia, y bramó en contra de la persona que viralizó las fotos. Las declaraciones se dieron en el contexto de la llegada del periodista al país, donde apuntó contra todos aquellos que opinaron sobre su nueva novia. En su llegada al país, Rial dialogó con intrusos y declaró, «Nos encontramos allá, fuimos a ver a los Stones. Le dije si quería ir a ver a los Stones, fuimos, tuvimos esa cena, y después ella siguió con lo suyo y yo con lo mío. Josefina es una amiga, yo no estoy en un momento para estar en pareja. Salimos un par de veces acá, uno conoce mucha gente. Estoy solo y voy a seguir solo». Jorge no solamente se limitó a hablar sobre Josefina Pouso, sino que también remarcó su postura en contra de las fotos que le tomó la amiga de Janina Latorre. La vi, estaba con un cliente. Exageraba, se abrazaba al tipo, lo mandaba a la barra para sacar la foto. No parecía su pareja, no sé, pero la situación de la foto era muy evidente. Las declaraciones de Rial no tuvieron buena recepción por parte de la Torre, por lo que utilizó Twitter para descargarse, lo del cliente lo grafica. Dios mío. No aprende más. ¿Qué dirá Pouso de esta declaración? Parece que una mujer que atiende clientes no puede sacarle una foto, no. No entiendo, la quiso agredir con eso. ¿Qué quiere decir que estaba con un cliente? Anteriormente Janina reveló detalles de la relación de Jorge y Pouso, hay datos de color. El vínculo entre ellos es potente desde marzo, pero hacen años que le vienen dando. Es como una relación de amantasgo si te gusta, mientras él estaba en pareja y ella también. Ellos están hace un tiempo largo y el grupo de amigos lo sabe. El grupo de amigas de ella, está odiado con el vínculo, porque dicen que ella no tiene dignidad. Porque dicen, como ella se fue a encamar con alguien que habló tan mal de vos. Es que no es que se puteó, sino que tuvo un momento en donde estuvo ensañado con ella. Esto es lo que les pasa a las amigas, detalló la panelista de Lam. Janina la torre cerró. Luego del viaje de Marruecos con las amigas, ella se vuelve vía Madrid para Buenos Aires. Jorge le dice estoy acá, voy a ver los Stones y le dijo te invito. Se ve que ella le dijo si me invitas me tenés que pagar todo porque yo no tengo un mango. Él ni lerdo ni perezoso grapó viaje y hotel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!